Mia Rubin logra terminar la prepa de panzazo por culpa de la cantada y el novio. Mia Rubin, hija de la famosa conductora Andrea Legarreta y el cantante Eric Rubin, han terminado la preparatoria con muchos altibajos. Según se comenta, sus compromisos con la música y su relación amorosa han afectado su rendimiento académico. A pesar de todo, logró graduarse, aunque con un desempeño que dejó mucho que desear. A decir de la prensa, esto se ha debido a que la joven cantante ha estado muy ocupada con su carrera musical, lo cual le ha dificultado mantener el enfoque en sus estudios. Además, su noviazgo ha sido otra distracción muy importante, pero a pesar de estos obstáculos, Mia logró completar la prepa, aunque sus calificaciones no fueran las mejores. La bendición de Eric ha seguido los pasos de su padre en la música, lanzando varios sencillos y participando en numerosos eventos. Su pasión por la música es evidente, pero esto ha tenido un costo en su rendimiento escolar, ya que sus compromisos artísticos provocaron que la falta a clases y posponer tareas se convirtieran en algo habitual. La relación de Mia con su novio también ha sido un tema recurrente en su vida. Las salidas y el tiempo dedicado a su pareja han sido una distracción muy fuerte para ella. Es por eso que los rumores apuntan a que esta relación ha sido un factor importante en su dificultad para mantener buenas calificaciones en la preparatoria. Andrea Legarreta, por su parte, ha apoyado a su hija en cada paso de su carrera. La conductora ha expresado en varias ocasiones su orgullo por los logros de su retoño, aunque seguramente han habido preocupaciones sobre el equilibrio entre su vida académica y su carrera artística. La presión de estar bajo los reflectores no ha sido nada fácil. Eric Rubin también ha sido una figura clave en su desarrollo musical. Su experiencia y guía han sido fundamentales para Mia, aunque esto ha significado que la música tome prioridad sobre otras responsabilidades. Las expectativas y el legado familiar han añadido un peso extra en los hombros de la cantante de Boleros. A lo largo de su corta trayectoria me ha demostrado ser talentosa y dedicada a la música. Sin embargo, su historia es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los jóvenes artistas al intentar equilibrar sus estudios con sus carreras, porque como consideran inútil saber matemáticas o química, sienten que estudiar es una completa pérdida de tiempo. Es verdad que la música ha abierto muchas puertas para Mia, pero al mismo tiempo también ha generado críticas, ya que muchos se preguntan si está sacrificando su educación por una carrera en la que quizá no tenga futuro, porque a decir de los críticos, su necedad de cantar boleros y música anticuada a los 19 años, en lugar de lanzar al éxito, la está condenado al fracaso total. Mia Rubin es un ejemplo de cómo la fama y las expectativas pueden afectar a los hijos de los faranduleros, porque crecer en el ojo público con padres famosos puede ser tanto una bendición como una maldición. Su historia es un reflejo de los retos que enfrentará en la vida mientras encuentra su propio camino, en medio de las presiones y las expectativas. Todo parece indicar que el futuro de Mia Rubin será difícil, considerando sus dificultades académicas y su aparente desinterés por la escuela, porque con eso de que su dedicación a la música y su relación amorosa han demostrado ser más importantes para ella que su educación, el público ya la pinta como una joven irresponsable y poco comprometida, dejando mucho que desear en términos de madurez y prioridades. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.